Si! Oh! Me peric... ¿Cómo están? Espero que estén bastante chidores la verdad Pero bueno chicos en esta ocasión les voy a traer Un mod bastante épico En realidad esto es un addon Y pues está bastante pero bastante completo Es uno de los addon mejor recomendados Que les puedo decir Y pues este addon es 100% recomendado Para serie supervivencia Va a ser que tu serie de lo aburrido Que era a una serie super pero super épica Y bueno para descargarlo Solo se van a la página de la descripción Se van hasta mero mero abajito Y le dan donde dice descarga el addon Aquí después de haber hecho todo eso No se olviden también de darle click a esa ventanita Ya que me estarían ayudando un montón Y bueno aquí procederé a mostrarles Algunos animales que trae este addon Está bastante pues completo Estos son unos pocos de lo que trae Bueno aquí tenemos el búfalo que como pueden ver Se parece bastante a una vaca Solo que este es un poco más robusto y más grande Y pues obviamente es un mod Bastante agresivo si lo molestas Y por aquí también tenemos el puerco spin Que pues es un mod neutral Si tu lo atacas el te ataca Si no lo ataca tampoco te va a atacar Y pues también tengan mucho cuidado con sus espinas Ya que te pueden envenenar Por aquí también tenemos lo que vendría siendo el koala Que esto vamos a poder encontrarlo en zonas de la selva Y pues es un mod bastante pacífico No hay que molestarlo la verdad Ya que pues son mods que no se pueden defender Por aquí también tenemos el mod más peligroso Bueno uno de los peligrosos Y pues tenemos al cocodrilo Que pues vendrían a encontrarlos en zonas de lagos También pueden salir a la superficie Así que tengan mucho cuidado con eso Ya que los puede pues matar Y pues también por aquí tenemos el águila Que pues de hecho se ha salido de donde estaba Pero pues como pueden estar observando Se hace su propia animación Y pues esto es lo que me gusta de este addon Que está bastante épico Parece ya casi un mod Y bueno gente por aquí tenemos al elefante Que también es un mod Uno de los más grandes Mejor diseñados de todo Pues el mod Bueno addon ya saben Ya me entenderán Y pues esto lo vamos a poder encontrar En la sabana En las zonas de las sabanas En esas zonas medias Pues donde los árboles son medio anaranjados Se podría decir entre comillas Y pues de todo este animal Pues van Son bastante pacíficos Son neutrales mejor dicho Si lo atacas te atacará Si no lo atacas tampoco te atacará Por aquí también tenemos el avestruz Que pues no sé la verdad Si se podrán montar Ustedes pruébenlo Si se puede montar Por favor díganmelo en la caja de comentarios Porque quisiera resolverme esa duda Por aquí también tenemos a león Gente uno de los mods más épicos Y pues también en este caso Es una leona Pero también pueden encontrar Leones, hombres, machos Y pues Estos mods son bastante agresivos Así que tengan mucho pero mucho cuidado Por aquí también tenemos la jirafa Que también van a poder encontrarlo En las zonas de la sabana Y pues son unos mods neutrales También te pueden atacar Si tú los atacas Y pues también aquí también tenemos El pingüino Que es uno de los mods más pacíficos Y pues les recomiendo no atacarlos Ya que pues Están en peligro de extinción Y no quisiéramos Pues que se extingan Por aquí también tenemos la pantera Que son uno de los mods más agresivos Mucho cuidado con Las panteras que van pues En las junglas Paran en las junglas Y pues así que mucho cuidado De noche gente Ya que mayormente Atacan en la noche Pero aquí también tenemos Este zorro Este lobo Que pues es igual que el lobo También lo pueden domesticar Y todo esto te va a seguir Y pues nada Y bueno aquí me dio la curiosidad De entrar a la sección de bloques Y como pueden estar observando Este addon nos añade Bastante bloques nuevos Minerales nuevos Y pues otros bloques Que se pueden hacer Con los minerales obviamente Y pues uno de los minerales Que más me gustó Y pues que la comunidad De Minecraft Wii Está esperando que lo añadan Oficialmente Es el mineral de Rubik Por aquí también tenemos Estas piedras luminosas Que pues son de distintos colores Pueden este Usarlo para decoración En sus casas Porque creo que Esa es la única utilidad Que tienen por el momento Algo curioso que me pareció Fue que añadieran oro Y pues este Pues ahora vamos a poder Encontrar el oro Mucho más rápido Y pues obviamente Significa si hay más oro También vamos a poder Hacer manzanas doradas A montón Y pues eso está Bastante épico Para así no estar Muriendo a cada rato Gente Por aquí tenemos Uno de los mods Más molestos Que hay en el juego Me refiero a estas Abejas Estos insectos Y pues si los encuentras Por favor Uchi Ya que te van a perseguir Te van a picar Si estás cerca De su territorio Y pues obviamente Te van a envenenar Y pues incluso Te puedes morir Del veneno Así que ten Pero mucho Pero mucho cuidado Y bueno gente Para finalizar Aquí les muestro Lo que vendría siendo El campo de fuerza Este campo Nos permitirá Tener resistencia Por pues Mientras estemos Encima de él O cerca de él Ya que tiene un radio De dos por dos Así que si está cerca de él Ningún tipo de mod Maligno Te va a poder hacer daño Vas a tener resistencia Ilimitada Y pues es Super pero super importante Llevar siempre Uno de estos Al momento pues De combatir O irte de mina Y bueno amigos Espero les haya gustado El video Ya no tengo nada más Que mostrar creo yo Ya que si muestro todo Alargaría muchísimo Pero muchísimo el video Y pues nada Ya saben que para descargarlo El link lo encontrarán En la página mostrada Al comienzo Y pues bueno Quiero una meta De 500 likes Para más mods Épicos Así de épicos Para el canal Y pues bueno Enciendo todo esto gente Yo me despido Hasta la próxima Y pues adiós ¡Suscríbete al canal!